¡Hey! ¿Qué tal amigos de Cine593? Soy Diana Flor y estoy súper súper emocionada porque acabo de salir del preestreno de Avengers Endgame, así es, la película más esperada de este año, por supuesto, ustedes se preguntarán, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué les voy a decir? Pues no voy a hacer una spoiler, pero déjenme decirles que tuve muchas emociones durante toda la película, bueno, lloré, reí, de todo, bueno, me encantó, verles a los personajes que han venido haciendo historia ya durante muchísimos años, puedo decirles que lloré unas 5 o 7 veces, reí también muchísimo y por ahí está un compañero, Mario, Mario, ven acá, ven acá, cuéntame qué tal te pareció la peli, aún no salgo del asombro. Oye, estoy temblando, acabamos de ver, muchísimas gracias a la gente de Disney y Ecuador, nos trajeron a la película, está increíble, después de 10 años de espera de todo este espectáculo que lo hicieron, ahora culminar de esa manera con la película es brutal, no se esperan, no se esperan nada de lo que van a ver, se esperan, realmente es una locura y emoción tras emoción, momentos de, yo veía a Diana llorar, a lado mío también estaban amigos llorando, yo estaba matado de la risa, las escenas de acción son increíbles, bueno, tienen que ver. No es para menos, aparte los actores, aquí se puede ver que no han cambiado mucho, que digamos en tanto tiempo, imagínense, más de 10 años, y wow, o sea, sí es sorprendente, no les puedo hablar muchísimo más de lo que viene, porque en serio tienen que venir a verla, definitivamente esta película, si es que habría como le diera dos boletos de oro, hasta más, hasta unos tres. Y una cosa nada más, a la gente que va a venir a ver, por favor, después de ver la película, no cuente, no spoilee, quédese callado, no le cuente, deje que el resto que quiere venir al cine vea la película completa, está increíble, o sea, realmente no tengo palabras, para mí es la mejor película de superhéroes, hasta el momento que se ha hecho, es la mejor, realmente es la mejor película, se pasaron, a pesar de todo, algún momento conversaremos sobre más de la película, pero increíbles, felicitaciones. Bueno, y todos los memes y todos los que han venido haciendo, muchísimas gracias Mario por darnos tu opinión. Chicos, comenten acá abajo, Cine593, síganos, compartan este video en redes sociales, y así es, no hagan memes, no hagan nada de eso, porque en serio no es nada de lo que se espera, no es nada de lo que han venido viendo, que pasa esto, que pasa lo otro, es una película que realmente te deja con la boca abierta, literal, así que no te olvides de seguirme en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook y también en Instagram, como Cine593. Un beso enorme, nos vemos aquí en el cine, porque seguro me la voy a repetir.